Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver una cosa que se llaman las tablas de pertinencia. Os sonará mucho a lo que la lógica proposicional se le llamaba las tablas de verdad. De esta manera, ¿vale? Vamos a poder ver si existe o no existe un elemento dentro de los conjuntos en todo tipo de operaciones. Así que venga, vamos a hacerlo rapidito porque si no se nos va a alargar demasiado el vídeo. Nosotros tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y tenemos la operación A unión B. Si nosotros decimos, lo voy a poner con otro color, espero poder encontrarlo, si no voy a hacer una prueba aquí en directo. Bueno, mejor me dejo de pruebas. Voy a ver si estoy perdiendo tiempo. Bueno, a ver, si voy a hacer una prueba en directo, voy a utilizar un plastil de cor. Si nosotros decimos que el elemento existe o pertenece en A y pertenece en B, entonces también pertenecerá a la unión de A y B. Si nosotros tenemos un elemento que no pertenece a A, pero sí que pertenece a B, también pertenecerá a la unión. Y si nosotros tenemos un elemento que no pertenece a A y tampoco pertenece a B, entonces tampoco pertenecerá a su unión. Ahora, nosotros tenemos un conjunto llamado A y un conjunto llamado B, más tenemos el conjunto de la intersección de A y de B. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Si tenemos un elemento que pertenece a A y también pertenece a B, sí que pertenecerá a su intersección. Si tenemos un elemento que pertenece a A, pero no pertenece a B, entonces no pertenecerá a su intersección. Si tenemos un elemento que no pertenece a A, pero sí que pertenece a B, tampoco pertenecerá a la intersección. Evidentemente porque los elementos tienen que pertenecer a ambos elementos, si no, nada. Y, para concluir, tenemos que si un elemento no pertenece a A y un elemento no pertenece a B, entonces tampoco, evidentemente, tampoco va a pertenecer a la intersección de A y de B. Seguimos. Dos tablas más y habremos acabado y vamos bien de tiempo. Si nosotros tenemos un conjunto llamado A y otro conjunto llamado B y realizamos la operación de la diferencia entre A y B, se puede poner también como una línea de menos, ¿qué significa? Significa que son todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Así que si nosotros tenemos un elemento que pertenece a A, uy, se ha partido, se ha partido, pues vaya truño, un elemento que pertenece a A y pertenece a B, evidentemente, no va a pertenecer a la diferencia. Si nosotros tenemos un elemento que pertenece a A y no pertenece a B, entonces sí que va a pertenecer a la diferencia. Si nosotros tenemos un elemento que no pertenece a A, pero sí pertenece a B, tampoco pertenecerá a la diferencia. Y si nosotros tenemos un elemento que no pertenece ni a A ni a B, tampoco va a pertenecer a la diferencia. Y para concluir esta tabla de pertinencia, creo que va a ser, no sé, la única que voy a hacer, a lo mejor puedo hacer más, pero sean mucho más largas y no lo sé, ya veremos. Si tenemos un conjunto A y hacemos el complementario de A. Esta es muy sencilla, muy, muy sencilla, y es que si nosotros tenemos un elemento que pertenece a A, este elemento no va a pertenecer al complementario de A. Y si nosotros tenemos un elemento que no pertenece a A, tendremos que en el subcomplementario sí que va a existir. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya servido este vídeo de tablas de pertenencia, es bastante útil, la verdad. Pero bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.